Íñez un festival Música junto al mar La, 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 la Un, dos, tres Música Tentras brillar las estrellas Y los ríos corran a ser Hasta el bien que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Ya te ha dado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Que estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Pensarás a mí Sabes que sin tu amor Nadie soy No podré sobrevivir Imagíname sin ti No podré sobrevivir Sin algo en ti Quédate en ella, por favor Imagíname sin ti Si me voy a hacer algo Mi sonrisa La lluvia más cerrado Si supieras ¿Cómo duele? No tenerte aquí al lado Soy culpable ya lo sé Ya lo sé Estoy arrepentido ¿Cómo dice? No tenerte aquí al lado Regresarás a mí Sabes que sin tu amor No podré sobrevivir Guardé sobrevivir Imagíname sin ti No podré sobrevivir Como la lucha lagi Si me quedo Si me quedo En ti Deja de vivir Grisa Por favor Imagíname Sin ti Soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido, despido Imagíname sin ti Y regresarás Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Como dirás, me retraso Sin algo en ti Calma de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Muchas gracias Muchísimas gracias Música junto al par La 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 la